Fuerzas Especiales ¡Prepárense! 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 Fuerzas ¡Prepárense! 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 ¡Un minuto! ¡Un minuto! Kosovo. Dragon Milevich, criminal de guerra. A las 3, papá está en casa. Al suelo, acuéstate, no te muevas. Quieto, quieto. Quietos, no se muevan. No se muevan. Quietos, todos. Quietos, quietos. Al suelo, al suelo. Despejado. Despejado. Maldita sea, es una mierda. Perdón. Maldita sea, es una mierda. Kabul, Afganistán. ¿Estás grabando? Sí. ¿Qué estás haciendo? No hay nada que ocultar. ¿Recuerdas tu primera visita a Kabul? Por supuesto. Lo siento. ¿Te conté la historia de esa pequeña niña que fue vendida a los cobradores de deudas? Ajá. Y tú dijiste, la única forma de cambiar el mundo... Es cambiando la historia. Sí, lo recuerdo. Así que, quiero contarte la mía. Mi madre amaba a alguien, pero fue forzada a casarse con otra persona. De niños, vimos todos los días cómo intentaba borrar la vergüenza de la infidelidad. Hasta que un día... Salió al jardín y se vertió gasolina en el rostro. Y encendió un fósforo. Esa misma noche, a mi hermana, a Isa, su esposo, le cortó el rostro. Como castigo por tener una madre tan débil. Así que la niña vendida eras tú. ¿Por qué me lo dices ahora? Para protegerte de Saef. ¿Qué tiene que ver Saef? ¿Cómo crees que sé tanto sobre él? Ellos me vendieron a su familia. ¿Y por qué te arriesgas mostrando en cámara tu rostro? Porque será la última vez que nos veamos. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¡El Saef lo sabe! ¡Se enteró! Lo siento, debo irme ahora. Mayna, espera. Quédate aquí. Yo puedo sacarte. Por favor, ven conmigo. Debes irte y cambiar mi historia. Vuelve a casa y no regreses. Amina, ahora no. ¡Mayna! Encontraron la casa. ¡Mayna! Deben salir de ahí. Mayna y tú deben irse ahora. ¿Quién es? ¿Te escuchaste? ¡Maldición! Elsa, salgan ahora. Sí. Sí, trae el auto. Se fue. Tenemos que encontrarla. Olvídalo. Está en peligro. Vamos a su casa. Estaremos en peligro si vamos allá. Amin, hazlo. Da vuelta aquí. Escóndete, escóndete. ¡Abajo! 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 Francia, base de las fuerzas especiales. Lo que sea. Nunca quise decir eso. No es verdad. No pude decirte que sí. Era imposible porque podría encontrarme a mi madre. Hola. Tu madre me odia. No azotes la puerta, por favor. No te odias. Solo cree que eres inmaduro. No soy inmaduro. No eres inmaduro. No azotes la puerta. Solo piensas en ese montón de hierro viejo. Hola. ¿A uno le dices? No. ¿Te parezco inmaduro? ¿Inmaduro? Olvídalo. Bueno. ¿Cuál es el problema? Lisa quiere que vivamos juntos. ¿Hace cuánto que están juntos? ¿Apenas cinco años? Sí, ya sé. El tiempo ha pasado. ¿Pero qué? ¿Debería vender el auto y luego comprar un labrador? ¿Y luego qué seguiría? ¿Ir de visita los domingos a casa de su madre? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Kabul. Hotel Merindi. ¿Qué quieres hacer? Elsa. Quizá es tiempo de tomarte esas vacaciones. Ven por mí en dos horas. Eres insoportable. Esta brújula salvó muchas vidas en el desembarco en Normandía. Debería estar en un museo. Por eso cooperamos para regalártela. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Te lo mereces! ¡Felicidades! 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 Y Manny puede ayudarnos a encontrarla. Mayna se fue. No hay nada que puedas hacer. No puedo abandonarla. ¿Salei Manny? ¿Salei Manny? Aquí. As-salamu alaykum. Malaikum salam. Por favor, Salei Manny. Necesito tu ayuda. Quiero hablar con Saez. Debo encontrar a Mayna. No conozco a ningún Saez. Lo siento, Elsa. No tuve opción. ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. ¡Alto! ¡Atrás! ¡Atrás! Esto no está pasando. Cúbrete el rostro. ¡Bájense! Tranquilos, tranquilos. ¡Soy reportera! ¡Soy reportera! ¿Has visto a Jack? París. Sala de redacción de Elsa Casanova. ¡Jack! El ministro de Asuntos Exteriores. Gracias. Diga, Jack Burego. Sí, buenos días, señor ministro. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? No lo sé. Diga. Bien. Ya vamos. Elsa fue detenida por los talibanes. París, Palacio del Eliseo. Disculpe. Reunión del Estado Mayor, Salón Baird. ¿Puede el hombre más informado de Francia decirnos más? Saef es un fanático y es impredecible. Quiero que la rescatemos viva. ¿Está claro? ¿Sabemos dónde los detuvieron exactamente? Posiblemente a Medsaev la tiene en sus tierras. Virtualmente inalcanzable. Enviaremos una unidad de fuerzas especiales. ¿Cuántos? 60. ¿Cuándo? Ya están en el aire, señor presidente. Afganistán, provincia de Bardak. ¿Por qué? No. Secodo. Comandante de su helicóptero, ¡lo seguiremos! 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 ¿Ven al hombre de allí? Sí Vamos a asustarlo Vamos a ver Mis reglas son muy simples Un límite a la izquierda y otro a la derecha Al que se salga de ellos Lo regreso A la mala Todos se volverán capaces De sacar truenos por el trasero Y también rayos por los ojos Marius De regreso al hoyo ¿Qué esperan los jóvenes ahora? ¿Que les den palas? Él está con nosotros ¿Quién? Elías Víctor Víctor Deja de disparar, el comandante llegó y nos está esperando ¡Oh, sí la conseguiste! ¡Tienes la playera! Y para ti en talla chica Entonces no me preocupo Vamos ¡Ah! ¿Quién nos espera, eh? ¡Mi canario! Jejeje ¡A dormir, perro! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! Perdóname, Amin Debí escucharte No te culpes Tengo miedo No te rindas ante el miedo Escúchame No les muestres miedo Nos pueden matar, pero no ganar ¿Lo entiendes? Comandante, capitán Comandante, siéntense Como vieron, tenemos un nuevo francotirador Nuevo y brillante ¿Tu mayor distancia? Si es un conejo, doscientos cincuenta y tres metros Nada mal Asesino Como siempre, hay una buena y una mala noticia Por lo menos ya tenemos conejo para la cena La mala Los rehenes están en las zonas tribales de Pakistán Tu cumpleaños se arruinó La buena es reconocimiento y solo eso Para variar, por fin algo tranquilo ¿Dudas? Hay una cosa Elsa Casanova es la periodista que no nos quería en Afganistán ¿Alguna otra cosa? Sí ¿Es soltera? Aquí está la mujer Por favor ¿Por qué no me pidió una entrevista? Eso sería más civilizado que esto ¿Más civilizado? Me llamó el carnicero de Kabul El peor enemigo de las mujeres afganas No es el título de su último artículo ¿Qué le hizo a Mayna? ¿Qué le hice a Mayna? ¿Qué le han hecho sus mentiras a Mayna? Yo sé quién es usted Su familia tan maravillosa Sus estudios Y mírese ahora Sentada aquí Igual que Un perro Estudió en Cambridge siete años Fue brillante Hijo de Mounir Saef Khan Uno de los más fuertes e influyentes líderes Y aún así Se sienta aquí conmigo Solo que usted eligió venir ¿Acaso yo la invité A venir a mi país? A implantar su democracia A llevar a mi pueblo a la degeneración Es mejor que vender A una niña de doce años Creo que quien está detrás de la cámara Es la persona que cuestiona Y esta pregunta es muy apropiada Para usted ¿Cree usted En Dios? Sí Creo en Dios Léalo 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 No puedo leer esto ¿Por qué se esconde? ¡Míreme! ¡Basta! Traigan al francés No lo haga 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 Portaaviones Charles de Gaulle Cerca de Pakistán Almirante Gesenek Comandante de Operaciones Especiales La misión está a bordo, comandante Se ha bienvenido, almirante Necesito todos los datos meteorológicos Avísenme para hablar con Cobars Doce horas más tarde No lo haga Basta, deténgalo Es enfermisto Es inadmisible que decapiten a capitanes franceses por doquier ¿En cuánto tiempo pueden intervenir sus hombres? 24 horas En ese caso perdimos la partida Quizá no, señor presidente Nos queda una última carta Ya está Es todo Un cambio en el programa ¿Las posibilidades de éxito? Ninguna para este tipo de operación, señor presidente Por eso son especiales Lo autorizo Ahora habrá que doblar las municiones I love the job ¿Cómo dijiste? Que amo este trabajo Creo que podemos intentar Abriendo la compuerta Primer día Está lista 30 segundos 10 segundos 3, 2, 1 Adelante 2, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Pakistán, regiones tribales. Bienvenidos a Pakistán. Tenemos una hora por estar en posición. Podemos ir de compras. Peshawar, Pakistán. Servicio secreto pakistaní. Molasu Khan, jefe espiritual talibano. Molasu Khan, jefe espiritual talibano. Saludos a los miembros de la Shura. No la quiso ejecutar. Muchos de nuestros hermanos piensan que no eres un hombre de confianza. ¿Por qué lo creen? Por preferir tu fama a la voluntad superior del Todopoderoso. Soy un fiel servidor de la Shura. Ella me recuerda a las sucias prostitutas que vi en Londres. El occidente tiene debilidad por sus mujeres. No vuelvas a caer en la tentación. Si esta mujer está destinada a morir, entonces será la voluntad de Allah. No me decepciones a Ev. Se multiplican rápido. No seremos suficientes. Cállate, Tic Tac, y dime dónde están. Solo una vivienda con parabólicas. Excelente lugar para relajarse. Movimiento a las tres en punto. ¿Qué es lo que hacen? No se muevan. ¿Disparo? No. ¿Por qué? No estamos aquí para eso. Sí, señor. No. Deja el pakistaní. Tuve suficiente de ellos por un día. ¿Qué va a hacer con la periodista francesa? No lo sé. En realidad no lo sé. ¡Muévanse! 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 ¡Tres! ¡Muévanse! 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 Despejado 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 Vamos, vamos, vamos Son ellos Ejército francés, venimos por ustedes ¡Cantilos! ¡Calma! Hola ¿Él se casó a Nova? ¿A Minta Harud? Dense vuelta Van a obedecerme en todo lo que les diga ¿Entendido? Sí Hora de irnos, los vie... Enterado Abajo, andando ¡Adelante! Estoy bien, estoy bien ¡Cúbrete! ¡Vienen de todas partes! ¡De todas partes! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacen todos aquí afuera? ¡Saev! ¡Saev! Vinieron por allá unos comandos y se la llevaron Dejaron algo de su equipo Están forzándome Sin dejarme opción Quiero ¡La cabeza de ese francotirador! ¡A mis pies! ¡Ahora! ¡Que esperan! ¡Vayan por ella! ¡La quiero! ¡Aquí! Siéntense Perdimos dos radios portátiles Y este también Los helicópteros vendrán de todos modos Muéstrame tu brazo Encárgate de ella De acuerdo Todo va a estar bien, relájese Sígame, estará conmigo Aférrese a la mochila ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos Vamos Dime la mano Gracias Andando Ajústalo sin miedo Ajústalo sin miedo Cúbranse ahí Cúbranse ahí ¿Cuál es su posición? GPS 36 norte 72 oriente Podríamos evadirlos por allá No llegaremos a tiempo al punto de encuentro ¿Y la señal de alarma? Los talibanes la pueden captar Creo que ya la captaron Ve al frente con Marius Bien Bien ¿A dónde vamos? Les diremos más tarde ¿Puedo ayudar? Claro Si tienes municiones y un radio Miren quién viene allá Hizo nuevos amigos Trajo al ejército mexicano ¡Deprisa, amigo! ¿Qué hace? Los hace el Fadal Son muchos, ¿no? Aguarden Aguarden ¡Disparen! No sé por qué dudo Cada vez más al presionar un botón Tal vez es un tic Hablaré con mi psiquiatra Cállate y hazlo Sí, Marius ¿Le ayudo? Lo voy a curar Primero se debe suturar Sí Despreocúpese Estamos a 22 kilómetros del punto Donde nos sacarán de esta mierda Mide tus palabras Hay una dama Perdón Fue la emoción Le advierto que no soy muy buena con la aguja Aquí voy ¿Está bien? Descuide Estoy bien La señal de alarma A 22 kilómetros del punto de extracción ¿Se mueven? Negativo Solo tenemos media hora Y los del rescate Estarán en el punto de encuentro ¿Está bien? Sí, perdón Hace tres días que no comía ¿Qué quiere? ¿Que le traiga el menú? Lucas se toma su artículo muy a pecho Si criticas a los militares Los militares te lo harán pagar ¿Estás bien? La chica me coció Pícaro No te rías Su análisis es interesante Gracias No dije que estoy de acuerdo Sea para bien o para mal No hacemos política Está intenso ya, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El taxi no vendrá Hay que ganar terreno Llegan en diez minutos Mierda Fin del rescate Arriba Esto es un fracaso Nadie apareció Uno de los helicópteros se vio obligado a arriesgarse a una catástrofe ¿Los rehenes? No sabemos del comando hace más de tres horas Llegan en diez minutos Todo es existe Lo rehenes Pero es especial ¡Gracias! Segundo día. Propongo que nos detengamos un tiempo. ¡Alto! ¿Tienen un plan B? No, no hay plan B. ¿Qué van a decidir? No lo sé. Pero por lo visto, no nos va a gustar. Capitán, venga. Víctor. Coma. Gracias. Coma. Gracias. Comandante, ¿qué haremos? Hay una sola puerta hacia Afganistán. Esa de allá. ¿Se ha vuelto loco? ¿De qué está hablando? Nos ordenaron llevarla de regreso y eso haremos. ¿Alguna otra idea? Más vale una hora de gloria que una eternidad anónima. A partir de ahora, las posibilidades son mínimas. Mientras no haya otra orden, seguiremos buscando. Que todos estén alerta. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿En paracaídas? ¿En paracaídas? Sabe lo que quiero decir. Vaya, al fin. Me preguntaba cuándo tendría la periodista su segundo aire. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo acabé en una banda de degenerados en un informe? No, no quiso decir eso. Mejor. Entre nosotros no hay premios Nobel. Y entre ustedes tampoco. ¿Es casado? Ahora no. ¿Les traigo el té? ¿Qué? ¿Sabes que no lo lograremos? ¿Quieres guardarlos aquí? Espero que sepas lo que haces. ¿También yo? Eres muy valiente. No, yo no soy valiente. Valiente fue la mujer que vi en la villa. Antes que la fusilaran, se subió a la burca. ¿Y sabe qué hizo después? Simplemente sonrió. ¿Cómo respondí yo en cambio? Con nada. Nada. Lo siento, pero no soy muy bueno charlando. ¿Comprende? Sí. 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 TIC TAC Yo te cubro ¿Él es de FIAR? ¿Qué? ¿Es de FIAR, sí o no? Toda su familia fue asesinada por los talibanes ¿Sabes usarlo? Eso júrelo El pan nuestro de cada día No nos dejarán ir Es porque te aman Elsa ¿Qué le hizo para que la busque así? Se volvió un asunto personal Lo siento, no le entiendo No quiero distraerlos, pero se están acercando Lo humillé frente a sus hombres Hará todo por recuperarme ¿Y eso es raro? Ignórelo Vamos Adelante Llevamos tres días huyendo de estos malditos Estoy de acuerdo, ya me cansaron Tú, quedo con ella Sí, señor Llevamos tres días huyendo de estos malditos No, 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 no Lo toujemos déjable de estos malditos Hájemos un saldo Cuatro Grande Descubre Hájemos con la Tu S Chic Su ¡Con tanto al frente! ¡Vamos, disparen! ¡Fuego! ¡Disparen a distresión! ¡Fuego! 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 ¡Disparen a distresión! ¡Algo! ¡Uno más! ¡Fuego! 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 Cuarto día Estoy seguro de que harán todo lo posible por salir de ahí. Amigos o enemigos. Un poblado a una altura de 5.000 metros. Necesitamos comida, refugio y descanso. ¿Alguien me puede decir qué diablos hacen allá? Lo que hace es muy sabio. Le pide refugio. Nunca lo negamos. Ni a un enemigo. ¿Es la tradición? A la próxima, la Ato. ¿Qué te diga? ¿Dónde están los niños? ¿Saran Janish y Ashanish? Tobestón, Toledán o Lamandú. Este verano los talibanes se llevaron a la fuerza a 17 de ellos. ¿Para qué? Para estudiar en las madrasas. Sus hijos vuelven al pueblo a imponer la sharia. No me sorprende eso. ¿Qué tal este? Sí, está bien. Gracias. También está bien. Así está bien. Sí, gracias. Nos llevamos todo. Gracias. Mira, a mí no usando un traje. Bien, como un rey. Oye, ¿qué te pasa? Dame eso. ¡Dámelo! ¡Dámelo, ya! ¡Eso es! Oye, ya. ¡Lázalo, lázalo! ¡Por favor, dame! ¡Dámelo! Ven por él, ven por él. Estás ciego. Ven, amigo, te queda mejor conmigo. ¡Que me lo des! ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! ¡Al suelo! ¡Cóbranse! ¡Víctor! ¡Víctor, déjalo! ¡Está muerto! ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! ¡Déjalo, Víctor! ¡Víctor, está muerto! ¡Cóbrate! ¡No! ¡Vario! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Voy alco! ¡Voy alco! ¡Voy alco! ¡Voy alco! ¡Voy alco! ¡Ah! Por favor, ¿puedes decir una oración por Marius? Será un honor Quinto día ¡Rápido, camine! ¡Espera! ¡Espera! Ahora nos separamos Yo me quedo Si debo morir en la montaña, prefiero que sea por ellos ¡Registren! ¡Todas las casas! ¡Rápido! ¡Esa de ahí! Que Allah los proteja Gracias por salvarme la vida Voy a acompañarlo Amin, espera, no vayas Por favor, amigo No podemos dejarlo ir No habrá mártires, es inútil enfrentarlos ahí Esta gente nos recibió y ahora todos van a morir Mataron a Marius por esta periodista idiota No vamos a correr riesgos por estos ¡Cobarde! ¡Esta estúpida periodista va a luchar por esos hombres! ¡Negativo! Luca, tú te quedas con tu nueva amiga Salvaremos a esa gente Día donde hasta los hombres Nos quieres mirar T train de vista dass un hombre T kiddos ¡No se puede! Toc light yru ¡Gracias! ¡No se puede! Asala Amaleikum Hoy le damos la bienvenida a nuestro pueblo Compartamos el pan y la sal ¿Dónde está? ¿Dónde la escondieron? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ejecútenlos! ¡Ejecútenlos! Disculpe, por favor No pensaba claro ¡Los quiero puertos! ¡A todos! Por si acaso ¡Alto, alto, alto! Toma Él amaba esta arma Por Marius Vamos ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Venga acá! ¿No escuchaste los tiros? ¡Ataquen! ¡Vamos, rápido! ¡Ocultense! ¡Atrás! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Pronto! ¡Vamos! ¿Sabes que hago este trabajo? ¡Nunca te oí decirlo! ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ánimo! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Hazlo! ¡Ayuda! ¡Adelante! ¡A mí me ha muerto! ¡Cambio! ¡Yo los cubro! ¡Comandante! ¡Estoy bien! ¡Vayan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Me carga el diablo! ¿No sabe cómo? ¡Ay! ¡Me quema! ¡Las manos aquí! ¡Presione! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Tik Tak! ¡Eres un imbécil! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Amén! ¡Resiste! ¡Tranquila! ¡Todo va a estar muy bien! ¿Esperamos a Elías? ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Aquí! 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 ¡Alto! ¡icus calma! ¡Cuálma! ¡Ganné! ¡Déjenme aquí! ¡Déjenme! Solo si ya estás muerto. Mientras tanto, resiste. Yo me quedo. ¿Sí? Olvídalo. No podemos continuar. ¿Qué altitud es esta? Más de tres mil metros. Y empezó a nevar. Las temperaturas siguen bajando. Esto es desastroso. ¡Ya está! ¡Shh! ¡Vas a estar bien! Debemos encontrar un refugio. Vámonos, Víctor. Elsa, toma mi frazada. Resiste, amigo. ¡Vamos, amigo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Resiste, Víctor! ¡Resiste! Sexto día. Está convulsionando. ¡Sosténganlo! ¡Tómale los pies! Lo tengo. ¿Le doy morfina? Ni lo pienses. Eso podría matarlo. ¡Se está ahogando! ¡Abranle la boca! ¡Abre! ¡Hazlo! ¡Estarás bien, Víctor! ¡Estarás bien! ¡Sólo resiste! ¡Eso es, Víctor! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Respira, respira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ustedes también me tienen miedo! ¡Ni siquiera son humanos! ¡Vamos! ¡Vamos, vó! ¡Vamos! No, no, no. ¿Cómo estás? Me fui lejos, ¿no? Lo importante es que hayas vuelto. Tic Tac perdió a su esposa hace nueve años. Quiero que sea feliz. Descansa. Tic Tac perdió a su esposa. 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 Séptimo día. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Victor! 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 ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Cuántos muertos necesitas para darte cuenta de que nadie va a venir? ¿Quién sigue? ¿Tú o yo? ¿Qué esperas que haga? ¡Basta ya! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Ya! ¡Jamás se escuchan, demonios! ¡Aquí me voy a quedar! ¿Usted tiene hijos? No. Entonces la llevaré a casa y los tendrá. ¡Muchos! Escúchame bien. Embarazaste a Lisa. Así que volverás a casa y te encargarás de tu mujer. ¡No! 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 Yo tampoco tengo hijos. Es una declaración, Capitán. No, en serio Me encantaría volverte a ver ¿De verdad tendré un hijo? Sí, mi viejo Octavo día Ayúdeme Está muy mal Lleva tiempo así, ¿por qué no dijo nada? Por respeto La admiro Vaya, lo reconociste Lástima que no te escuchó No mires, no mires Estarás bien Tranquila ¿Sabes qué me dijo Víctor antes de morir? Que amaba su trabajo Noveno día ¿Quiso ser periodista en un país tan peligroso? Uno se enamora De países como este Elija mejor Holanda a la próxima ¿Por qué Holanda? Es plana ¿Cómo acabó en este lugar? Si no era aquí Era en Holanda Era mejor Holanda Ya sé, es plana ¿Sabe bien? ¿Ah, sí? No me digas La próxima vez te llevaré A un restaurante italiano Especialidad napolitana Muy cerca de mi casa Te va a encantar Preparan un risotto Increíble Risotto con Hierbas finas Tal vez En otra vida Falta poco para llegar, ¿sí? No te preocupes Es verdad Loувати ¿Quién es el futuro? Es verdad Eso lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Luca! 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 No! ¡Luca! 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 Mierda, tres kilómetros en dos horas ¿Tenés la colina que acabamos de pasar? Es la frontera Bienvenidos a Afganistán ¡Cuidado! ¡Sácala! ¡Mierda, Dios mío! ¡Mierda, Dios mío! Elsa Deberás caminar sin nosotros Ten No, no, no No, no voy a dejarlos aquí Míranos No vamos a llegar lejos Por favor Tómala Toma esta brújula también Tómala, Elsa Siempre ve al oeste Elsa Siempre ve al oeste Siempre No puedo dejarlos aquí Si puedes Y lo harás Los Los